¿Tienes de estas bandejas en casa? Conozcamos su proceso de elaboración con sus artesanos. Desde hace más de 300 años, estas piezas han sido moldeadas con dedicación y maestría. Soy Juliana Valdiri, señorita colonia tolimense al reinado departamental del Folclor 2023 y junto con la Fundación Catufa, estamos aquí para compartir esta tradición que hace parte de los tolimenses. ¡Bienvenidos a Vivamos Folclor! Estuve visitando La Chamba, ubicada a tan solo 20 minutos del municipio de Guamotolima, a orillas del río Magdalena. Un lugar que lleva en su historia la tradición de elaborar a mano las reconocidas bandejas, ollas, jarrones y artesanías hechas en barro. Tuve la oportunidad de conocer y compartir con la familia Avilés, una de las 300 familias que forman parte de este centro poblado. Ellos nos abrieron las puertas de su hogar y nos mostraron su proceso de elaboración completamente artesanal. Fue fascinante presenciar su dedicación y habilidad para crear estas hermosas piezas a mano. ¡Conozcámoslos! Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Soy Juliana Valdiri. Hola, Jorge. Hola, Jorge Adriana. ¿Cómo se encuentran? Bueno, día de hoy queremos conocerlos, su labor como artesanas y por eso me encantaría que nos contaran cómo es todo el proceso de hacer las artesanías, las ollas, todo lo que ustedes hacen. Claro, con mucho gusto. Vamos a empezar con el primer proceso que es mostrándole las tres clases de arcillas con las que trabajamos en las artesanías. Son tres tipos de arcillas que llamamos liso, arenoso y este es el barniz. ¿Qué hacemos con esas arcillas? Las traemos de unos lotes que son de nosotros, de aquí de la comunidad. Aquí ellos vienen con unas herramientas especiales, un barretón, donde ellos a aproximadamente 30 a 40 centímetros se extrae la mina, como se puede apreciar aquí en esta parte donde está. Ahí se extrae, ellos la llevan en costales y se sacan y después de acá es donde se pone, se extrae al sol. Después de secos, los mandamos a moler, un molino especial que es de la comunidad también. Después de polvo, las dos arcillas se mezclan formando este tipo de arcilla con las cuales trabajamos y hacemos nuestras lindas y hermosas vacías hechas en barro. El siguiente proceso es el barniz que se echa en una vasijita con agua, ella se cuela en un trapo especial para sacarle todas las impugresas que se forman en esta mezcla especial, que es el que da el color a la vasija. Vamos a conocer cómo es el proceso del moldeado. Empezamos con un casito de arcilla, ese es un polvo que es especial para que nuestra arcilla no se pegue a la mesa. Tenemos los dos joticillos, que eso es una torneta y este es el molde, que es lo tradicional, hecho también es el mismo material. Entonces ponemos la plancha en el molde, utilizamos esto que es un radio, que lo llamamos. Después de esto, utilizamos estas cucharitas que las sacamos de cosas reciclables. Con esto le damos la costutura para tapar todas las impurezas que tiene la arcilla. Hay que dejar que la pieza coja resistencia para poderle hacer también con lo mismo, con unas cucharas que fabricamos nosotros mismos, para hacerle el redondeo y arreglarle todo lo que es el bordo y tapar todas las impurezas. A mí me gustaría saber cuánto estás ejerciendo esta labor. Pues la verdad, yo empecé como de los 16 años, empecé al lado de mi madre, que fue la que me enseñó a trabajar este pequeño arte, ese hermoso arte. Y pues la verdad, me gustó, me encantó mucho este arte, desde eso va pasando de generación en generación. Es un arte que poco lo sabemos y poco lo valoramos. ¿Y toda su familia también se dedica netamente a vivir de la artesanía? Pues acá, claramente, de acá en nuestra vereda de la chamba, pues hay dos tipos de trabajo, que es la artesanía y lo que es el cultivo. Pues después de este proceso, entonces vamos a seguir con el siguiente proceso, que es el proceso de modelado. Ah, y una pregunta. O sea, ¿este barro negro solo se consigue aquí en la chamba? Solamente acá en la chamba, sí. Cada proceso tiene su nombre, ¿no? Este es el primer proceso, que es el proceso del moldeado. Después de un larguito tiempo, tengo que esperar a que las vasijas den un punto, como este, que ya está durito, para darle el siguiente proceso, que es el proceso de modelado. Entonces, cogemos tal, hacemos esto, con esta cuchara, le tapamos todas las impurezas, le sacamos todo el polvillo que queda dentro de la vasija. Este trabajo de nosotros es totalmente hecho a mano, 100% hecho a mano. ¿Y en la mina ustedes van a sacar también la tierra o hay una persona que ya les da como tal? No, nosotros mismos. También ustedes mismos van allá a la mina y sacan cada arcilla, la lisa, la arena, así como tal. Ya después de arreglarle los bordes, esa es la llamamos la bandeja paisa. Deben desestirar los fríjoles, el chicharrón. ¿Y los pedadores de ustedes, si los remuneran bien en toda la labor que están haciendo? ¿O ahí? La verdad, somos muy sinceros, no. Vamos con el proceso de barnizado, que es la arcilla roja, que es el barniz, como una base, como una pintura. Entonces dejamos que la pieza también coja resistencia, un poquito de endurecimiento, para darle otro punto, porque se le echan dos capas. Bueno, ahora nos van a enseñar cómo es el proceso de brilladas. Ese proceso lo hacemos con unas piedras que las llamamos tipo ágata o piedras preciosas. Estas piedras las conseguimos en el comercio en Bogotá. Entonces con estas piedras las hacemos este tipo así, hasta darle un brillo a nuestras vasijas. ¿Y cuándo viene el proveedor, cuántas ollas le entregan a ustedes? Ellos siempre nos piden mucho en cantidad. Nos piden de 100, 200, 300, hasta 500 piezas, hasta 1.000 piezas nos encargan. ¿Cuánto demoran haciendo todo? Pues uno pone como un tiempo, uno habla con el cliente, fue un mes o hasta dos meses, pero de pie uno. También nos piden como el tiempo de invierno, porque el tiempo de invierno nos deja trabajar muy bien por el secado. Nos va bien cuando hace unos días así totalmente a su lado, porque el sol nos da que el barro coja resistencia para poder terminar nuestras vasijas y que la pieza ponga en punto para darle el brillado. Me gustaría que tú nos contaras un poquitico más del reinado de la chamba. Y para ganar tuviste que hacer un plato de estos, por ejemplo, para ganar. Sí, una cazuela. Ah, una cazuela. Lo típico, la cazuela, donde se sirve el zancocho, el hallaco, los mariscos, lo más tradicional. Porque eso fue lo primero que empezaron a fabricar nuestros ancestros. Entonces, fue la tinaja donde se exportaba el agua, se extraía del río. Los traeraban, las traeraban por medio de los burros. Entonces, hacían mollones grandes, también con el mismo material, y traían agua del río. Y esas ollas las llevaban río abajo para llevarlas a Girardón, a Espartes, para ponerlas en la plaza como ventas. Entonces, ahí fue cuando empezaron a sacar los nuevos diseños, que fue la cazuela, los platos, las bandejas, etc. Yo hoy en día, pues, fabricamos hartas cosas diferentes con el barro. Entonces, ganó la que hizo la mejor cazuela. Y esa fuiste tú. Sí. Muy lindo, porque eso permite que estas tradiciones permanezcan. Y se pasen de generación en generación, y las niñas se incentiven a aprender. La verdad, pues, no me gustaría que este arte se acabara. Porque hay muchos jóvenes, muchas niñas que no les gusta este arte. A ellos no les gusta, la verdad. Entonces, ya, la verdad, ya estamos quedando como pocos artesanos. Entonces, esto, por un lado, le da uno como tristeza que este arte se fuera a acabar. Es un arte muy lindo, muy hermoso. Que hay muchas personas que entran y creen que esto es un arte de que usted lo hizo y ya mañana lo quemó. Lleva un procedimiento bastante largo. Desde la trayectoria de nuestra vasilla hasta el terminado del quemado. Ah, ¿después de esto sigue el quemado? Después de esto, las vasijas quedan totalmente así, como las ve, brillantes. Esas vasijas tocas al otro día, botalas al sol. Después de secas, las vasijas se pasan al último procedimiento, que es el quemado. Le llevamos a un horno especial que los fabricaron hace pocos años. Porque anteriormente los dábamos en hornos que fabricaban nuestros abuelos. Que eran hornos hechos también del mismo material. Entonces, la vasija tiene que quedar totalmente así, miren. Después de seca, nosotros las metemos en unas canecas donde vienen los químicos. Ahí las metemos al horno, que son hechos a gas, y le damos un tiempo de hora y veinte o de hora y media de quemado. Entonces, para darles el color negro, les echamos a serrín de madera o a serrín de arroz, hojas de los árboles secas. Que esa fue una de las mejores, ¿cómo te digo?, demostración que sacó nuestra maestra, doña Ana María Cabezas. Que ella fue la que sacó el color negro, porque anteriormente se utilizaba, todas las vasijas eran en rojo. Entonces, la señora fue la que se inventó el color negro. Y gracias a ella, ya todas las piezas han salido negras. Ya, o sea, que Ana María hace parte de la chamba, o hizo parte de la chamba. Sí, señora, fue una maestra, una señora que, la verdad, yo trabajé muchos años con esa señora, porque ella fue una maestra, ella fue una artesana. Y ella le enseñó a tu mamá, para que tu mamá te enseñara todo. Ella, sí, ellas daban clase acá, junto con doña Gilma Barreto, que ya también no existe. Ellas daban, le daban clases a mucha gente de acá, le daban clase de artesanías. Ah, listo. Este horno, ¿quién lo hizo? Ese fue hecho por mi tío, que es un duro de los duros. Ese es el que fabrica los horno. Fabrica los horno. Aquí en la chamba. No, muchas gracias, de verdad, por el tiempo que sacaron para, pues, Vivamos Folklore, que es una campaña que estamos haciendo para resaltar todo lo que son nuestras costumbres de tolimenses, para que las personas conozcan de verdad la labor que ustedes están haciendo aquí, que hace parte del ser tolimense, que hace parte del ser de nuestra idiosincrasia, de lo que es ser nosotros, y reconocer su labor, que es lo más importante. Ay, gracias a ustedes también por venir y conocer... Por tener un 50. Conocer nuestro trabajo también. Y, pues, ahora que sigas viniendo constantemente a nuestra... Gracias a ustedes, que se vuelvan famosos, ¿verdad? Y nada, un placer conocerlos, que los gracias a la reina del barro, que sigan viniendo más reinas empoderadas de lo que están haciendo acá, reconociendo y exaltando sus raíces y sus tradiciones. Y que no las perdamos. Que no las perdamos, y que estas chicas que están aquí detrás de cámaras, también sigan con la costumbre. Bueno, gracias a ustedes. ¡Chau! Díbanseloas. No, gracias. 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 ¡Gracias!